¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de nuestro mini curso donde estamos creando nuestro calendario web. Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a empezar ya con las funcionalidades bastante interesantes. ¿En qué nos quedamos en el video anterior? Bueno, pues creamos aquí nuestro calendario, digamos que terminamos de agregarlo. Obviamente faltan muchas cosas, falta darle lo que es la estructura, falta poner aquí en la parte derecha nuestros, digamos, nuestros eventos predefinidos. Y obviamente para poder arrastrarlos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos haciendo poco a poco. Ya tenemos aquí nuestro calendario y bueno, obviamente vamos a iniciar a trabajar con él. Lo que vamos a hacer el día de hoy es cuando nosotros demos un clic dentro de un día, es decir, del día que sea. Puedo dar yo clic incluso en otro mes, no sé, en mayo, aquí tenemos mayo. Bueno, si doy clic en un día, lo que va a hacer es abrirme un modal, es decir, abrirme una pequeña ventanita que me va a permitir agregar un evento. Entonces, el día de hoy vamos a, pues digamos que agregar la funcionalidad, pero no como tal el modal. El modal lo vamos a ir creando poco a poco en otro video. Entonces, vamos a iniciar. Vámonos a nuestro Atom y lo que vamos a hacer es dentro de nuestro script que ya tenemos aquí, vamos a agregar otra función. Aquí es donde tenemos el events del datos evento. Vamos a dar una coma y vamos a la parte de abajo. Y en la parte de abajo vamos a agregar lo siguiente. Vamos a poner DateClick. ¿Ok? Esta es una función de nuestro Full Calendar. ¿Ok? Por eso es muy importante esta librería. Que, bueno, ya viene predefinida y ya nada más nosotros la tenemos que utilizar. Y ya nos va a permitir realizar esa funcionalidad. Entonces, vamos a colocar DateClick. Vamos a poner dos puntos y le vamos a poner Function. ¿Ok? Bueno, obviamente lo ponemos bien. Fun- Fun- Ok. Perfecto. Abrimos y cerramos paréntesis y abrimos y cerramos lo que es un bloque de código para esa función. ¿Va? Perfecto. Ya tenemos aquí nuestro bloque de código. ¿Y qué seguiría? Bueno, pues dentro de esto, en teoría nosotros ya podemos colocar cualquier código. Vamos a probar. Vamos a poner un alert y vamos a poner, no sé, acabas de dar clic en el calendario. Listo. Vamos a poner un punto y coma. Guardamos. Vamos al navegador. Recargamos y doy clic. Como pueden darse cuenta, me aparece aquí el mensaje. Acabas de dar clic en el calendario. Y esto va a aparecer independientemente del lugar en el que yo dé. ¿Ok? Yo doy clic en cualquier lugar. Bueno, quiere decir que ya está funcionando ese evento. Ya nosotros podemos empezar a agregar aquí cualquier cosa. Bueno, lo que necesitamos hacer es recuperar la información del día en el que damos clic. ¿Cómo recuperamos esa información? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a eliminar este alert. Ya vimos que está funcionando de manera correcta. Y vamos a solicitar como parámetro info. Info nos va a permitir obtener la información del día en el que nosotros estamos dando clic. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, la vamos a obtener de la siguiente manera. Miren, vamos a hacer una prueba. Vamos a colocar aquí un alert. Punto y coma. Y vamos a utilizar la variable info.datestr. ¿Qué es lo que nos va a traer datestr? Bueno, pues vamos a verlo. Recargamos. Damos clic en cualquier lugar. Y como pueden darse cuenta, me aparece aquí 20-22-03-30. ¿Por qué? Porque yo di clic aquí. ¿Ok? En este que tenemos acá. Bueno, vamos a dar clic en el cuadrito amarillo que tenemos aquí. ¿Qué significa el día de hoy? Hoy estamos a 5 de abril de 2022. Si doy clic ahí, me va a devolver la fecha del día de hoy. 5 de abril del 2022. Recuerden que me pone este formato. Es decir, primero el año, luego el mes y luego el día. Porque así es como lo almacenamos dentro de nuestra base de datos. Entonces, por eso es importante localizar bien ese formato. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos aquí nuestro pequeño, nuestra pequeña fecha. Ya estamos recuperando la fecha en la que damos clic. Pues, listo. Bueno, con esto ya tendríamos nosotros, digamos que, la base para poder agregar nuestro evento. Obviamente faltan bastantes cosas. No se preocupen. Las vamos a ir agregando poco a poco. Pero lo que quiero que vean es cómo, digamos que, nuestra librería de Full Calendar nos permite hacer algo tan complejo. Que nosotros veríamos complejo crear ese código. ¿Ok? Pues, con una simple función que ya viene predefinida, nosotros ya podemos hacer uso de esos elementos. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestra fecha. ¿Qué es lo que seguiría? Bueno, pues vamos a crear nuestro pequeño formulario que va a estar dentro de un modal. Y este formulario nos va a permitir agregar eventos. Así es que, bueno, pues, en el próximo video, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les adelanto. Va a ser un video un poco largo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a realizar va a ser la creación de ese modal, que creo yo es el modal más importante de todos. Porque, bueno, este modal, tanto como nos va a servir para agregar un evento, bueno, también nos va a funcionar para poder modificarlo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, amigos. Si tienen alguna duda acerca de esto, no se preocupen. Déjenme su duda debajo en los comentarios o pueden mandarme también las dudas a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido. No olviden, amigos, compartir este video, suscribirse, dejar su like y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete!